Como origen o fuente de información, he usado apuntes que he encontrado del señor Yosha Hebel, que es uno de los fundadores del coro, tanto enfermo como acá en la Argentina. Y además, otros documentos que me han acercado y algunas cosas que recuerdo de haber escuchado y de haber vivido acá en Buenos Aires a medida que fui creciendo, porque yo también llegué acá en el año 47, con 6 años de edad, así que participé en toda la actividad cultural, política, croata hasta hoy. Cuando uno habla de los orígenes del coro, tiene que, sin ninguna duda, llegar o volver a los tristes y trágicos momentos, días del año del mayo de 1945, cuando el pueblo croata tuvo que abandonar Croacia y escapar hacia el norte de las hordas partizano-comunistas de Tito. La gran mayoría de la gente pasó por Klagenfurt, en Austria, y después de la tragedia de Blywood, donde se entregaron a los ingleses y estos entregaron a los partizanos yugoslavos tropas y población civil croata, los que quedaron iniciaron una larga peregrinación por Italia, llevado en trenes y camiones militares a distintos pueblos, como ser Reggio Emilia, Ancona, Forli, Tricace, etcétera. Una gran parte de esta colonia o de cantidad de croatas llegó hasta la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, en el norte de Italia. Ahí fueron, y de ahí hasta Forli. En Forli los dividieron en dos grandes grupos. Uno los mandaron al sur de Italia, a Tricace, y otros volvieron a Reggio Emilia, para después de ahí, de Afor, Liancona, San Giorgio, llegar a Fermo. La llegada a Fermo se produce más o menos a mediados de junio de 1945. En ese grupo de gente, ahí estaban, el ex-rector de la Universidad de Zagreb, Stiepan Horvat, el juez Tricomatecalo, entre otros, que iniciaron inmediatamente una actividad coral, de canto, de música religiosa o sacra, porque las autoridades inglesas habían permitido que se dé misa a los croatas, y ellos en esa misa empezaron a cantar. Enfermo, cuando se llegó, como le dije, a mediados de junio, estaba habitado ya por serbios, Chetnitsi, y Domombransi de Eslovenia. Viendo los ingleses la animosidad que había entre los Chetnits y los croatas, llevaron a estos a otro pueblo cercano, Senigalia, y quedaron en un momento los eslovenos y los croatas juntos, en Fermo, para después quedar solamente los croatas. Ahí, en una ex-fábrica textil, en ese momento, formada por un gran arco de entrada que todavía hoy existe, había barracas de material, donde fueron ubicadas las familias croatas, y también los que eran solteros, separados los hombres de las mujeres. Los espacios eran bastante grandes, y por lo que recuerdo también, las divisiones eran hechas de tela, para Bani, donde cada uno tenía su privacidad, que no era tanta, porque la única separación era una delgada tela de algodón, entre una familia y otra familia, o sea, se oía todo, y no digo se veía, pero se intuía. Una de esas barracas fue destinada por los ingleses a iglesia. En esa iglesia, un joven pintor croata, que buscando estos papeles encontré el nombre, Josip Turzan, fue el que pintó a la virgen con los brazos abiertos, con el escudo croata en el pecho, que está en muchas fotos del campo fermo, y que todavía en el año 91, cuando yo visité fermo, en un depósito de curtiembre, que es hoy el excampo fermo, está la mitad de la imagen de esa virgen. O sea, no se ve la cabeza, se ve el pecho y parte de un brazo, pero está pintada esa pared donde era la capilla en campo fermo. Bueno, con la llegada de los primeros curas a campo fermo, el más famoso fue Víctor Vincenz, el padre Oshini, Oshini Poprashini, que tiene distintos orígenes, el Oshini Poprashini, pero no es el motivo de esta charla, él se ocupó de la parte religiosa, por ejemplo, daba catecismo, misas, las peregrinaciones que se hicieron a Loreto, etcétera, etcétera. Para las misas, el Tverco Matecalo organizó un coro, que el primer coro ya fue bastante importante, tenía 56 voces, 22 mujeres y 34 hombres, y crecía día a día, a medida que iban llegando al lobo fermo, al campo fermo, más emigrantes de otros lados. Ahí nacen las primeras canciones que se cantan todavía hoy, el Ave María de Horvath, el Veseli Zagoritz, y Oda Smerti, que fue compuesta por el rector Horvath en homenaje a los caídos en Breivore. Inclusive, estas actuaciones en el campo fermo llamaron la atención tanto de la población italiana, como de varios comandos del ejército polaco, que estaban ubicados en pueblos cercanos a fermo, que una vez disipado el temor de que los croatas son bandidos, criminales, etcétera, y habiéndolos oído cantar, tanto en la iglesia de fermo como en el campo, qué sé yo, empezaron a invitarlos a sus fiestas y a sus conmemoraciones, haciéndose muy popular este coro con canciones que eran compuestas desde cero, nuevas, y canciones ya que conocían con partituras que pudieron conseguir o transcribir. Una de las más famosas desde el comienzo fue el famoso Uboi Uboi de Iván Plemen y Tizaitz de la ópera Nikola Shubich Zrinsky, que era como un broche de oro en todas las actuaciones con el público extranjero. En septiembre, más o menos, de ese mismo año, del 45, o sea, unos pocos meses después, llegan a fermo gran parte de los croatas que habían mandado al sur, a la parte tricace. Entre ellos, vino Josip Buianovich y Ole, Popio Ole, que era un extraordinario y talentoso músico que en forma inmediata toma la dirección de ese coro y se le agregan nuevas voces. Y comienza un trabajo sistemático y regular del coro que empieza a llamarse Pievaczkisbor Hervata Izbieglitsa Logoraferma, que vendría a ser como, digamos, un coro croata de inmigrantes croatas en el campo fermo. Con él empiezan también los preparativos para un ensayo, o sea, para una actuación en el Vaticano que estaba gestionando Monseñor Draganovich, en ese momento Krunoslav Draganovich en el Vaticano y que finalmente se llega y se concreta el 27 de abril de 1946 en Roma. Ahí actúa un coro de 95 cantantes, o sea, 50 mujeres y 45 hombres, todos vestidos en trajes típicos, ¿no es cierto? Las mujeres y con camisas blancas los hombres. Ya en el campo fermo, o sea, vale destacar, o destaca Hebel en sus memorias, que con la ayuda de tres mujeres inglesas, que se pueden ver en las fotos del coro en ese momento, consiguen tela para que todas las mujeres puedan tener el mismo tipo de vestido, para que no estén vestidos de cualquier forma, sino una única vestimenta y los hombres que tengan una camisa blanca. Entonces, ese coro que ya tenía forma de coro, ¿no es cierto? Y cantidad, ¿no? 95 personas, es casi un coro de ópera, tenía su uniforme, tenía su disciplina, su reglamento y todo lo demás. Aprovechando ese viaje y concierto en Roma del 27 de abril, bajo la dirección de Iole, ¿no? Josip Vujanovic, interpretaron 14 canciones musicales, de música croata y la misa de Palestrina. Después, actuaron al día siguiente en Radio Vaticana y en la iglesia de San Jerónimo, Sveti Jerónimo, en Roma, que siempre fue el centro católico croata en Roma. De estas actuaciones, tanto en el Vaticano como en la misa en la iglesia, el muy conocido diario Los Servatores Romano, en su edición del lunes 30 de abril del 46, da una crítica muy, muy elogiosa y favorable a la actuación de este coro de refugiados croatas en Campofermo. Entonces, a la fundación, digamos, de ese coro en junio más o menos del año 1945 bajo la batuta de Tvercomatecalo que todo el mundo acá lo conocía, o sea, se creó el coro allá, después vino Josip Bujanovic y cuando él abandona Campofermo porque ahí nadie tenía residencia fija si no se movían, lo sucede Marian Kindi una época y luego Ante Kopitovic. En esa época se componen un montón de canciones que hoy día canta el coro, por ejemplo Svetyante, Snivay Draga de Ducmelich, después es Do Bajetejko que se transformó como en el himno de los inmigrantes croatas, la compuso el maestro Ante Kopitovic. Y así, digamos, con el coro, o sea, actuando en parroquias italianas, en las fiestas de los polacos y en Roma, en la peregrinación a Loreto, el macerata, Ascoli Piceno, etcétera, va llegando, digamos, hasta fines del 1946. Como presidente del coro fue electo el profesor Yuritsa Markovic, que acá cuenta Hebel que en un momento fue apresado por los ingleses, trasladado a Esterwegen en Alemania, en el noroeste de Alemania, de ahí extraditado a Yugoslavia y siguió la trágica suerte de todos los compatriotas que fueron extraditados, o sea, fue muerto en Yugoslavia. O sea, el primer presidente del coro, o sea, fue apresado por los ingleses y extraditado en el 46 y muerto. A los finales de 1946 el número de cantantes comienza a declinar en el coro porque muchos son trasladados de campo fermo como era un campo de transición básicamente a Bagnoli cerca de Nápoles desde donde salía la mayoría para Sudamérica algunos para Australia y muy pocos para Estados Unidos. A fines de 1947 prácticamente no queda nada del campo fermo porque la mayoría se fue a distintos países y muchos de ellos a la Argentina. O sea, que la historia del digamos del origen del coro o sea, nuestro está claramente localizada en campo fermo entre junio de 1945 y digamos marzo de 1947. O sea, tuvo resumiendo tres directores que fueron Tretko Matekalo, Josip Bujanovic Marjan Kindi y Ante Kopito o sea, cuatro en total diríamos. Una vez que llegan acá a la Argentina y si bien digamos fermo termina acá pero le voy a dar la puntita de lo que es el nacimiento del coro en la Argentina porque también es interesante porque todos los croatas a medida que iban creaban en todos lados escuelas, periódicos, coros, etcétera. Donde había tres croatas ya había un coro más o menos. Pero toda esa gente que dio origen al coro enfermo y a las distintas agrupaciones finalmente terminó en Buenos Aires y tal es así que Buenos Aires, la Argentina fue el único lugar donde se estableció un coro que dura más de 60 años. acá cuando llegó el primer grupo digamos a fines de 1947 ya se forma un conjunto de un coro masculino no mixto masculino de 13 cantantes que debuta para la fiesta de San Nicolás en el Gerbertsky Domobran en el mes de diciembre cantando tres canciones Do Baetezko Zrinsko Frankopanom y O Milimi La dirección de ese coro es del profesor Alexander Zorichich La actuación esta en el año 47 despierta una gran simpatía entre todos los viejos emigrantes Starosiediotzi que nunca habían oído la canción patriótica croata o la canción croata en muchos años y despiertan ellos una gran inquietud o sea un gran deseo de unirse a esta a esta gente y proponen de que eso vaya creciendo uno que merece destacarse por su actuación es Janko Bozilevac que fue muchos años después cantante de Diadran pero él fue uno de los Starosiediotzi que impulsó que este coro empiece a crecer a comienzos de 1948 que es enseguidita ni bien estaban cayendo la gente llega un mayor número de emigrantes prácticamente con cada barco o sea llegaban centenares de nuevos emigrantes y muchos eran ex miembros del coro de Fermo y ese pequeño coro masculino se agranda rápidamente y bajo la dirección de Ante Ramiak Nole empiezan a ensayar en forma regular en el dom en ese momento ubicado en la calle Monte en la capital federal entonces cuando con estos más miembros y todo empieza a pergeñarse una idea de crear una asociación coral croata nueva acá y se decide empezar a elaborar los estatutos y gestionar el permiso de inscripción ante las autoridades argentinas de esa nueva institución así en la primera asamblea general del 7 de marzo de 1948 se crea formalmente el coro mixto Kervatsky Piewacz Gizborg y Adran para llegar a este nombre se descartaron porque hubo votación por el nombre distintos nombres como Croacia Brina Bosna Zagreb etc pero privó entre la mayoría por amplia mayoría que el coro se llame Yadrano su primer presidente fue el doctor Ivo Yelich que se fue al poco tiempo de Buenos Aires y el primer director Antenol Aramiak que también se fue a Córdoba se fue a vivir a Córdoba con lo cual toma la dirección Marian Kindi que fue a su vez uno de los últimos que tuvo la dirección del coro de Fermo antes de que este se disuelva como tal bueno las direcciones acá el coro mixto cuando se funda tiene 52 cantantes los ensayos se hacían en forma regular gracias al padre doctor Mate Luqueta en la iglesia de nuestra señora de Montserrat en la avenida del grano al 1100 entonces donde él era sacerdote bueno mi disertación termina acá o sea y después los que seguirán hablarán del coro croata acá en la Argentina en su actuación ininterrumpida se puede decir desde el 48 hasta ahora y se festejan 60 años porque se considera que el coro nació en esa actuación de Sveti Nicola en diciembre del año 1947 con un coro masculino de 13 cantantes que todavía no tenía nombre el nombre del coro Yadran tal como lo conocemos hoy nace a partir del 7 de marzo de 1948 cuando se funda el coro y su primer director formal y oficial es el Ante Ramyac Nola señores muchas gracias gracias